Hola amigos, se llama de YouTube, voy a enseñaros otra página para descargar por la extensión video de Hola del Profesor, tenéis que poner la barra de Google, dos pelis, y da igual si os metéis en la primera o en la segunda opción, porque sale esto directamente, mira hay estreno, serie a tu pedido, película 2018, cómo ver películas, y serie, serie de TV, para iniciar sesión también hay ahí arriba, y más páginas, bueno serie de TV y la opción de las películas ponemos otra cosa, por ejemplo, vamos ponemos verdad, portlet, le damos, la bandera en castellano, o también hay latino y subtitula, y hay de este año claro, lo ves, latino y subtitula, vamos a esperar que se caiga, aunque salga la flecha ya azul, la extensión, lo ponemos, y a ver si, lo ves, soy en español, por ejemplo, y a ver si, lo ves, le damos a flecha, y ponemos la segunda opción, porque la primera ocupamos un poco, le damos para adelante, voy a meterla en la cama, vosotros buscad a Carter, el empezó esto, y debe acabarlo, y está en español, como veis, así que podemos darle al botón derecho, y guardar video como, y ponerle el nombre que queramos, y se descarga, o darle a la flecha, y darle, como siempre, directamente a doble, y ya se descarga, o darle a la flecha, y darle como siempre, directamente a doble, y ya se descarga, la serie, por ejemplo, TheWalkingD, Le damos, Y le damos, El primer capítulo, y bueno, sale el título, y eso es la película, que no lo he dicho, bueno, le damos, Y está en español, como veis, entonces le damos a flecha, y ponemos la segunda opción, Esperamos a que se cae, Le damos a una parte que son, a ver, A ver si abre, A ver si abre, No los conozco, Lo veis, Se oye en español, pues le damos a, Al botón derecho, A guardar el vídeo, como, Como, Mucho, Como, En todas las cosas, Os digo, y le ponéis el nombre que queráis, O le damos, Directamente a flecha, Y a download, Y ya se descarga, Bueno, Esta otra página, De serie película, Muy bueno, Pero, Estamos llamando, Y en latín, Pero los que queráis, Ver las cosas en latín, O sus titulares, Pues ahí tenéis también, Bueno, Si os ha gustado la página, Podéis darle a me gusta, Y comentar si queréis, Y si queréis, Ver más vídeos de mi canal, Suscribiros, Adiós, Adiós,